Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver la nueva revista lanzada en Japón de la V-Jam una revista especial dedicada a Dragon Ball Bueno, pues como decía en el vídeo de hoy, vamos a ver aquí la nueva revista que se ha lanzado en Japón de la V-Jam esto lo podéis comprar a través de Amazon Japón, vale, en la descripción del vídeo, por aquí debajo en la descripción os dejaré un enlace, vale, por si os interesa y lo queréis comprar esto que sepáis que con envío incluido vale 20 euros, vale, alrededor de 20-22 euros cuesta traerla aquí a España, vale, esto la verdad es que es caro comparado en Japón porque esto en Japón es una revista mensual y suele salir ahí en 2, 3, 4 euros más o menos por ahí claro, traerla aquí son 20, pero es que hay que pagar los gastos de envío y bueno, pues eso, deciros, nada, simplemente si no tenéis cuenta en Amazon Japón pues entráis a Amazon Japón desde el móvil, que es muy fácil como os decía, esto, pues desde a través de la aplicación de Amazon del móvil pues simplemente cambiáis el país, lo cambiáis a Japón con texto en inglés para que os enteréis un poquito y nada, pues ahí os creáis una cuenta, no una cuenta normal como si fuera una cuenta de Amazon España, pues igual, pero en Japón ponéis vuestra dirección y nada, podéis comprar ahí lo que queráis lo único que pues tenéis que pagar gastos de envío, vale y bueno, pues por 20 euritos la tenéis en casa en menos de una semanita la tenéis en casa, porque al ser Amazon es muy rápido y bueno, pues este número, pues ahí detrás veis algunas vale, ahí veis algunas de otras subes de otros meses vale, me suelo comprar cuando suelen salir especiales de Dragon Ball y bueno, pues este mes, es que esto es un portadón, la de este mes es un portadón aquí veis, muy Dragon Ball Z, aquí con Bardock, Goku y el mejor Son Goan el mejor personaje de todo Dragon Ball Z Dragon Ball en general, este Son Goan es increíble y luego aquí pues también os vienen de regalo otras tarjetas, vale que son las que estáis viendo aquí arriba, ahora después las vamos a ver una de Yu-Gi-Oh! de One Piece y otra de Dragon Ball Heroes, vale que es esta nueva colección, y bueno, pues aquí como veis tres nuevas cartas que van a salir de estas de Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes, vale y aquí pues muy dedicado a Dragon Ball Z viendo la revista por aquí dentro, evidentemente esto está todo en japonés completamente pero lo bueno es que, bueno, es más bien como una revista, es como un artbook, ¿no? porque hay un montón de ilustraciones, un montón de imágenes aquí por ejemplo veis algunas de las imágenes este es el, creo que la nueva saga, ¿no? de Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission One y bueno, pues aquí veis la máquina, que estas son la máquina de Japón la arcade, que esto es para jugar básicamente con las cartas las pones aquí encima de esta mesa y bueno, pues con los personajes que pones, pues vas jugando con ellos y esto pues es el nuevo enemigo de Dragon Ball Heroes que tiene una pinta espectacular, ¿eh? Maji, Maji Nozato o algo así creo que se llama Maji Nozato o Sato, algo así creo que es pero no le veis mucho estilo a Dragon Ball GT yo es que lo veo, tío, y digo, parece un personaje de Dragon Ball GT no sé, me recuerda mucho así a Dragon Ball GT y luego, pues bueno, pues aquí algunos personajes más y tal aquí algunas figurillas nuevas de One Piece y como digo, pues en este número está muy dedicado a Dragon Ball ¿vale? ahora después lo vamos a ir viendo aquí pues alguna información de Yu-Gi-Oh! de One Piece que esto pues como digo, evidentemente está en japonés pero bueno, si tenéis alguna, no sé, algún anuncio que os llame la atención y tal esto poniendo el móvil ¿vale? poniendo el traductor del móvil de Google o algo automáticamente pues al poner el móvil encima os lo traduce, ¿vale? sobreimpresiona el texto en el idioma en el que queráis o sea que en ese sentido tampoco hay un gran problema pero bueno, yo como digo, yo más que nada lo quiero pues como un pequeño artbook ¿no? como unos pequeños, pues eso, un libro de arte en pequeñito bueno, pues aquí veis Dragon Ball Super News ¿vale? un poquito de información de Dragon Ball que ya veis que hay un montón de páginas dedicadas a Dragon Ball ¿vale? ahí lo veis y bueno, pues aquí con el Ultra Instinto esta es la carta que viene de regalo ¿vale? con esta revista esta carta viene de regalo, ahora después la vamos a ver y bueno, pues ahí veis imágenes de este juego que allí pues es una auténtica fiebre y esto allí ahora, como veis aquí arriba cumple 13 años, ¿eh? esta arcade cumple allí 13 años qué pena que aquí no podamos tener de estas cosas de todas formas estas máquinas yo creo que aquí igual las reventaban, ¿eh? porque aquí, macho, aquí hay una lechusma que es increíble, ¿eh? Japón cuida un montón las cosas y se respetan las cosas aquí es demasiado salvaje pero bueno, en fin, eso igualmente creo que hay una manera de poder emular este tipo de juegos creo que hay como un emulador que los puedes emular pero bueno, lo guapo es eso, ¿no? lo guapo es ir y poner tus cartas tener tus mazos que de esto hay miles pero miles de cartas, ¿eh? o sea, hacer la colección de esto es imposible pero, pero, eso tiene que ser una experiencia muy guapa, ¿eh? y aquí como veis la ilustración de la portada ¿vale? con las tres nuevas cartas que van a salir y bueno, pues ya veis las cartazas, ¿eh? ya veis las cartazas qué imágenes más guapas de Bardock, Goku y... y como digo, el mejor guante de... de toda la saga que aquí, por cierto, Sudaderón, ¿eh? Sudaderón de Dragon Ball Z, ¿eh? con el... con el Gohan y el Majin Buu, ¿eh? increíble y bueno, pues aquí abajo, pues como digo más cartitas ¿vale? de... de esta colección luego por aquí hay como un pequeño desplegable en el que hay pues más ilustraciones ahí veis de... de Goku Ultra Instinto en esa imagen bestial la verdad yo no soy mucho de Dragon Ball Super y esto pero sí que es verdad que hay imágenes bestiales, ¿eh? luego aquí la mítica de... de célula esa mítica pose de célula y aquí pues... el Goyeta, ¿no? el Belleku que sería en este caso perdonadme si alguna vez digo los nombres y os suena raro porque creo que es en Vegetto, ¿no? en castellano yo es que siempre que Dragon Ball lo he visto en catalán o sea que tengo los nombres en catalán en castellano no sé... creo que es Vegetto creo pero bueno aquí en catalán pues era Belleku ¿no? de Vegetta y Goku Belleku eh... pues aquí en catalán también aquí en catalán no es Vegetta es Vegetta y bueno pues tengo... tengo memorizado esos nombres así así que si en alguno me cuelo un poco pues perdonadme pero bueno ahí veis el desplegable y por la otra parte pues aquí el desplegable con las cartas ¿vale? que acabamos de ver las que vienen aquí en portada básicamente así que bueno pues increíbles esas imágenes increíbles aquí también este es un Goan tío este es un Goan me pone chondísimo es que es increíble tío que cara tiene y la pose es increíble este Goku también mola mucho pero es que este Goan es que es increíble es increíble y aquí pues bueno la carta especial de cuando salen de la sala del espíritu del tiempo es en castellano es que en catalán es del Esparita el Temps pero en castellano no sé si es la hiperbólica o algo así se llama no sé muy bien cómo es en castellano pero bueno cuando salen del palacio de Dios de entrenar vale pues esa esa mítica ilustración vale ahí la vemos y luego aquí pues alguna carta más por aquí abajo la tenemos ¿qué más cositas hay en esta revista? pues mira por aquí tenemos también el nuevo personaje de Dragon Ball Heroes de Super Dragon Ball Heroes que como digo creo que era Majinosato o Sato algo así creo que es Majinosato o algo así y como digo no sé me recuerda mucho al estilo de dibujo de Dragon Ball GT no sé esas orejas así como son como auriculares siempre me han parecido como que llevaban los cascos puestos pues es una ilustración muy de GT y aquí por su carta ¿vale? la carta que va a salir para el juego de este personaje por aquí también alguna de Android A17 y A18 ¿vale? o C17 C18 en castellano creo que son pero bueno ya me entendéis igualmente ¿no? con los y bueno pues aquí algunas cartas más mira esta que cartaza ¿eh? cuando Vegeta ahí revienta a Célula en su segunda transformación madre mía es espectacular esta imagen espectacular y luego pues por aquí alguna más de de Goku Ultra Instinto y por aquí alguna más que esto es Dragon Ball Super ¿no? o Dragon Ball Hero o sea lo desconozco la verdad más imágenes por aquí esta mítica ilustración ¿vale? esa mítica ilustración también de Dragon Ball luego por aquí también algunas cartas nuevas que van a salir aquí tenemos imágenes del juego y bueno pues aquí algunas algunas cartas más ¿vale? ya digo esto pues lo podéis tener así como una especie de artbook por 20 euritos lo tenéis en casa y la verdad es que merece la pena a mí al menos me merece la pena siempre y cuando pues como digo como veis ahí al fondo sean portadas de Dragon Ball hay veces que son portadas de otros animes que no me llaman la atención pero en estos casos así y más este siendo un especial Dragon Ball esta Wii Jam ahí vemos mítica imagen también de Trunks en Dragon Ball Z ¿vale? y ahí pues con con la espada y luego pues aquí también muy mítica esta del ending de Dragon Ball Z todo esto está está redibujado porque ya veis ese Songwan que está todo completamente redibujado hecho para para la ocasión pero pero sigue teniendo ese esa especie de arte de encanto que tenía Dragon Ball en los 90 ya veis algunas imágenes más esta también muy mítica esto si tenéis libros de ilustraciones y cosas así estas imágenes las tendréis seguro porque se repitieron un montón y son imágenes increíbles es que veo esto tío y me lleva mi niñez me lleva mi niñez ahí pegado en el cristal de la ventana haciendo haciendo el calco para luego tener yo mi álbum ahí de dibujos que bien me lo pasaba tío aquí por ejemplo veis también otro Dragon Ball redibujado aquí también con la moto la mítica la mítica primer segundo capítulo de la serie pues también con ese redibujo que tiene más cositas que vemos por aquí ahora después veremos una cosa que me ha sorprendido cuando he visto la revista y no me lo esperaba y hostia me ha molado aunque no me llame la atención pero me ha gustado aquí como vemos como os decía el décimo tercer aniversario de Dragon Ball Heroes vale de Super Dragon Ball Heroes que sale con toda esta colección esto no sé si lo podré comprar a través de Amazon Japón porque la verdad es que tiene una pinta increíble ahí ves nueva colección de cartas con ese archivador el archivador tío pero habéis visto que puta cosa más loca es esta por la parte por lo que sería el frontal es haciendo el Kamehameha padre e hijo vale el mítico padre e hijo ahí de fondo a Gohan en ilustración y por la parte trasera pues a Célula devolviéndoles el Kamehameha pero es que el archivador es una puta locura tío es que es una puta locura y este archivador pues viene con todas estas cartas de regalo se podría decir vale ahí veis a Begeku en Super Saiyan Blue por ahí algunos personajes más aquí Dragon a Goku en como una especie de cuarto nivel es que estos Super Heroes y en Super Heroes yo estoy un poco perdido vale hay carta de Ultra Instinto guapísima por aquí tenemos a Trunks más personajes por aquí esta es bestial esta carta es bestial también hay a Vegetta Blue y por aquí pues algunos personajes más y aquí pues una super guía del 13º aniversario de Super Dragon Ball Heroes ya digo esto no sé si se podrá comprar a través de Amazon Japón ahí veis que sale a la venta el 28 de diciembre así que habrá que estar atento a ver que precio tiene porque oye al menos por tener el archivador tío esto es una puta locura y luego aquí pues nuevas incorporaciones que van a meter en el juego de Dragon Ball Z Dokkan Battle a mi no es un juego que me gusta especialmente me gusta más el Legend pero bueno aquí pues más cartas nuevas que van a meter vale sabéis que también es un juego de móvil en el que pues bueno podéis coleccionar cartas y ahí pues haceros también con todas estas cartas que van saliendo por aquí que vamos viendo pues las tenéis digitalmente a través de ir jugando al juego pues las podéis ir consiguiendo vale lo que pasa que ya digo a mi es un juego que no me llegó a enganchar la verdad luego por esta parte aquí este sí que me engancho un poquito más está Dragon Ball Legends aunque son juegos que ya digo son juegos que no me no me suelen enganchar mucho porque es mucho loot box mucho de pay to win cosas así a mi no me acaban de convencer mucho pero bueno que aún así se puede jugar y para entrar cada día y echar ahí un combatillo o algo también tiene un modo historia que bueno pues ahí lo vais haciendo pero ya digo no me acaban de enganchar ninguno aunque este está bastante guapo y bueno pues aquí como digo este Dragon Ball Legends que bueno van a meter pues aquí veis nuevos personajes este mítico Goyeta en este caso sí que es el Goyeta que es el bueno pues la fusión de las películas vale y ahí pues lo van a meter con ese Hanimba que me flipa ese diseño de Hanimba este año en el manga Barcelona en el salón del manga quiero conseguir una figura de Hanimba tío de Hanimba porque me encanta el diseño de este personaje me encanta y bueno pues a ver si me puede hacer con una figurita de Hanimba y como digo pues esto es por nueva nueva información para el juego y aquí de Dragon Ball Xenover 2 van a meter van a meter más cositas al juego que la verdad es que es un juego que ¿cuánto hace que salió? 10, 12 años por lo menos y siguen metiéndole siguen metiéndole matraca al juego evidentemente de pago pero siguen metiendo cosas por aquí tenemos cuarta temporada creo que es de Dragon Ball de Breakers la morralla esta que sacaron que esto es infumable el juego este pero bueno pues aquí van a meter nuevos personajes nuevos enemigos y tal esto ya sabéis que son un grupo creo que de 7 o de 8 que tienen que intentar escapar del planeta y hay uno que es el malo ¿vale? que es pues bueno pues lo lleva pues es online o sea que 8 buenos y uno malo creo que eran 7 buenos y uno malo o algo así y bueno pues él intenta acabar con todos y los demás pues tienen que escapar y aquí pues bueno nuevos personajes que van a meter y demás ¿vale? ahí lo veis es un juego que ya digo yo eché algunas partidas y me pareció un coñazo increíble la verdad yo me lo compré porque salió en una edición coleccionista con una figura exclusiva que de hecho tenéis aquí el unboxing en el canal y me pareció una pasada la coleccionista pero por lo del juego es es morrayaza luego por aquí más cositas que tenemos pues tenemos una colección nueva que va a salir de de Gashapon ¿vale? los Gashapon para los que no estéis muy informados son estas bolitas que venden en las máquinas que metes un euro das así una vuelta una roja que hay una bola que luego la abres y dentro hay una figurita pues eso son los Gashapon en Japón y va a salir una colección pues esto son figuritas así muy pequeñitas pero bueno pues aquí veis con los míticos esto para encerrar a Piccolo ¿vale? ahí lo veis en la ilustración tiene un nombre pero no como se llamaba aquí la nave de los Saiyan ¿vale? cuando llegan a la tierra o bueno lo que utilizan para ir de planeta en planeta y aquí pues el casco de el casco de Chichi o de Milk si lo estáis viendo en Latinoamérica por aquí el gorrito de Songoban aquí las cápsulas Hoi Poi o sea que es muy gracioso esto y esto ya digo son figuritas así muy pequeñitas pero que tienen mucho encanto esta colección ojalá se pudieran tener aquí estas cosas esto a lo mejor en el Manga Barcelona en el Manga Barcelona a veces tienen muchos Gachapon y luego echas allí lo que pasa es que son mucho más caros esto a lo mejor en Japón es dos euros y aquí a veces te lo ponen a cuatro euros o cosas así que dices joder macho como os aprovecháis pero bueno y luego pues aquí también nueva colección de como de stands vale de acrílicos de Dragon Ball ahí veis con una esta es mítica esta es mítico este Google es mítico y luego pues aquí algunos más que esto ya digo es como una base de metacrilato y luego pues una imagen que la pones en vertical y aquí pues van a salir estos también vale que estos son pues las portadas originales de los mangas vale los típicos mangas aquellos que eran de color blanco que eran así gorditos el manga de toda la vida los primeros que salieron pues estas eran las ilustraciones oficiales de Akira Toriyama en aquellos en aquellos mangas vale los primeros que se lanzaron de Dragon Ball cositas que tenemos por aquí las nuevas figuras SH Figuarts no sé si lo verá mi colega Emilio vale si lo está viendo un abrazo para él que es un grande y sé que que le gustan mucho las SH SH Figuarts de hecho el manga Barcelona quiere conseguir una del Black Goku lo voy a decir así Emilio Black Goku pero tú ya sabes cómo lo decimos nosotros y bueno pues aquí veis nuevas figuras en este caso la se me acaba de leer el nombre tío lo estaba pensando y se me ha dado el nombre no sé si sale aquí aquí saldrá en japonés ¿cómo se llamaba este tío? Kiwi Kiwi creo que era Kiwi pues aquí veis la nueva figura aquí cuando Vegetta lo revienta y ahí veis que impasada que pasada poder poder montar así esta figura es increíble tío esto es cuando revienta en el aire que ahí veis cuando Vegetta lo revienta es increíble y por aquí la SH Figuarts de Gohan fijaos en esto fijaos mira que yo SH Figuarts no tengo ninguna pero es que esta igual cae es que esta de Song Gohan tío como me pone este Song Gohan como me pone es que es increíble y esto pues bueno tiene un precio de unos 50 euros más o menos y hostia pues esta igual me gusta y aquí llegamos a lo que yo iba a decir ahora después lo vamos a ver por aquí tenemos Dragon Ball Card Game Fusion World que esto es un juego de Japón de cartas vale pues bueno nuevas cartitas que van a salir aquí veis ilustraciones también de Broly de frises bestiales nuevas cartas que van a sacar también guapísimas y aquí tenemos que esto cuando lo he visto digo coño ya digo no es algo que me dame la atención pero si que es algo curioso porque esto es la primera vez que se ve en la VJAM o sea también es primera noticia en la primera VJAM que sale Dragon Ball Daima o sea que esta revista también por esa parte es con el paso de los años es una revista histórica porque esta es la primera vez que se anuncia Dragon Ball Daima en la VJAM o sea que esto es algo también pues muy mítico vale muy histórico con el paso de los años como digo y bueno pues aquí vemos imágenes del trailer que se lanzó ya digo no me llama especialmente la atención creo que va a ser un producto enfocado más al público infantil para traer a que no digo que me parezca mal no me parece mal que lo hagan de hecho me flipa que casi 40 años después siga habiendo Dragon Ball y siguen habiendo nuevas cosas y hoy en día estemos este yo en youtube hablando de Dragon Ball es algo increíble de nuevas cosas que van a salir y demás pero ya digo a mi es algo que al menos a primera no me llamó la atención igual que en su día por Dragon Ball Super y sigue sin llamármelo vale pero bueno está guay que lo saquen y me alegro y aquí pues veis algunas de como digo algunas imágenes del trailer vale pero ya digo a mi es que este Krelin tío esta especie de satán a mi es que no a mi esto no no me quejo no soy hater en ese sentido porque lo que tenemos de Dragon Ball lo vamos a tener eso no lo van a tocar pero estas nuevas cosas a mi personalmente pues no me no me llaman y en estos sobrecitos que veis aquí pues aquí vienen cartitas vale en este caso lo tengo yo así abierto y aquí tenéis la carta que viene con esta revista así con esta especie de brilli brilli vale y bueno pues por la parte de atrás viene aquí un QR que esto es lo que pones encima de la mesa del arcade para que el juego te lea el personaje vale y bueno pues aquí veis el personaje que es la skill de 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 Dragon sí de Goku Ultra Instinto vale ahí lo veis la vamos a dejar aquí metida que no se nos estropee si no la liamos que esto me gusta tenerlo ahí en esa revista también están las cartas que venían están ahí dentro conservadas y bueno pues ahora aquí ya pasamos a la sección que esto vamos a ir más rápido para que se caen las revistillas por aquí aquí vamos a pasar que esto vamos a dejarlo tumbar porque es que no para de caerse nada como digo vamos a pasar aquí a verlo rápidamente porque esto es el manga vale que esta revista también pues te trae lo último en capítulos del manga y bueno pues esta está basada pues en 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 cuando se transforma con la lucha con Piccolo en Super Hero vale se podría decir en la película de Super Super Hero y aquí veis pues bueno algunas imágenes y tal por aquí está la transformación este es increíble esta ilustración es increíble cuando le revienta a ese Piccolo anaranjado que el diseño me parece bastante feo y aquí veis con esa mítica pose de que había en los 90 pues bueno se recreó aquí también cogiendo un poquito ahí de la nostalgia y ya veis que portadón que imagen que ilustración más bestial bestial a mi la película no me llegó a agradar mucho porque si es verdad que cuando se transforma es un minuto y se acaba la película o sea es como tío esperando tanto para esto pero pero en fin el diseño y tal es espectacular esta ilustración es increíble tío es increíble y bueno pues aquí el capítulo de la ilustración ahí veis esa imagen de Son Gohan que ya digo guapísimo guapísimo y bueno pues aquí luego ya se acaba el capítulo de esa manga y aquí pues pasamos a más cositas aquí pues tenemos nuevos cofres nuevas cositas de Yu-Gi-Oh aquí tenemos otra carta en este caso de Yu-Gi-Oh aquí la veis vale espectra pues ahí veis esta carta que viene de regalo de Yu-Gi-Oh más cositas que tenemos aquí pues más capitulitos de anime vale en este caso de Yu-Gi-Oh esto lo vamos a pasar rápido luego por aquí pues más publicidad en este caso de Naruto vale vamos a ir dejándolo ya por aquí tampoco quiero que os haga un vídeo muy largo y bueno lo que es lo importante lo hemos visto y ahora al final hay alguna cosita más pero bueno aquí veis un montón de anime por aquí Dragon Quest vale nuevas cositas que van a meter también en el en el juego de ahí de Japón de Dragon Quest pues también nuevas cositas de temporada de Navidad ahí lo veis como me gusta Dragon Quest también como me gusta todo el mundo de Dragon Quest y aquí mira también más información sobre el juego por aquí un capítulo de Dragon Quest vale del manga aquí una cartita de One Piece vale aquí lo veis del One Piece Card Game pues viene esta carta vale también muy guay no sé que personaje será porque yo de One Piece desconecté luego la guardo y bueno pues aquí veis imagen de la carta para ese juego de One Piece Card Game y luego aquí pues nada más cositas más información nuevas cartas que van a salir nuevas colecciones de One Piece ahí lo veis nuevas figuritas nuevos gachapon en fin pues un montón de cositas aquí Sandland vale el juego de Sandland que tiene muy buena pinta este juego tiene muy buena pinta esto ya sabéis que es obra también de Akira Toriyama en su día salió de hecho tengo el manga ahí salió en su día el manga aquí lo veis de Sandland que creo que lo van a reeditar ahora por aquí tenemos Boku No Hero My Hero Academia vale por aquí también tenemos Guardianes de la noche en fin pues un poquito de información de Joyos también pues de nueva nueva información de cositas que van a salir allí en fin un poquito pues de eso de figuritas de Gachapon cositas así vale aquí veis también de Dragon Quest aquí un capítulo de Dragon Quest Treasure que es un juego que me tengo que comprar para la Switch un juego que me falta tiene que comprar el Dragon Quest Treasure y aquí veis pues el nuevo tomo vale que va a salir aquí pues nuevas nuevas cartas también mira aquí información de videojuegos del Super Mario RPG que por lo visto está muy bien no lo he comparado pero por lo visto está muy bien el juego está muy bien el remaster o el remake no sé muy bien creo que es un remaster por aquí tenemos esa torna y también Monster Hunter Dragon's Dogma Sonic Frontiers por aquí la Yakuza vale el nuevo que va a salir por aquí cositas de Atlus de persona vamos vamos montón de cositas esto también que son muy míticos ahí son como una especie de monopoli estos juegos vale pues también aquí algunas cositas por aquí más cartas esto no sé de qué será no sé muy bien de qué será esto pero ya veis es que hay un montón es que la revista cuidado con la revista cuidado 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 con las cositas que vemos por aquí Unión Arena por aquí tenemos también a Boruto ¿no? es esto yo es que Naruto estoy perdido ya me perdoné igual he dicho un sacrilegio ahora mismo pues por aquí pues también algún ilustraciones así de pues de alguien de algún personaje así más más estilo indie ¿no? y luego pues por aquí ofertitas así cosas de artículos de la tienda vale ahí la Switch Lite y tal aquí tenemos Spy X Family una serie que me encanta aquí veis a Ania en el manga Barcelona me tengo que comprar una figurita de Ania sí sí me encanta me encanta este personaje el día de mañana tengo una hija tío que se parezca a Ania que se parezca a Ania la personalidad que no lea la mente porque si no va a haber problemitas pero que se parezca mucho en la personalidad porque me encanta el doblaje que tienen en español tío no sé quién hace el doblaje pero la voz es increíble la voz es muy bonita la voz que le ponen a Ania y luego pues aquí pues más cositas que van a salir hay una taza aquí unos llaveritos ¿vale? con la nueva temporada de de Spy X Family y aquí pues bueno pues algunas viñetas así en plan gracioso y luego por aquí tenemos nuevas cosas que van a salir ¿vale? por aquí el nuevo tomo de Dragon Ball Super el nuevo tomo de Dragon Quest Treasure aquí la guía del décimo tercer aniversario de Super Dragon Ball Heroes Dragon Quest Monster también tenemos por ahí arriba y luego por aquí cositas que os quería enseñar ¿vale? ilustraciones también de Dragon Ball ahí veis estos son los tomos que os comentaba antes los tomos de la edición blanca ¿vale? y hay pues algunas ilustraciones míticas de la época ahí con con Raditz aquí imágenes muy míticas esa de Freezer el androide número 8 de Nam también vemos por ahí y bueno pues mira aquí este Vegetta ¿eh? fijaos en este Vegetta ¿eh? que es que esto volverá al pasado ¿eh? y aquí en la Epicolo que esto creo que es el momento cuando Célula está reventando a Gohan y Epicolo le dice a Goku pero no te das cuenta que lo va a matar con tu tontería de que es poderoso al final lo vas a matar tú o tu propio hijo creo que ese es el momento luego por aquí tenemos a Freezer es tan mítica tío cuando Gohan mata a Bojack en la película de los Guerreros de Plata mítica esa esa creo que es una carta de la serie plata serie azul serie plata una de esas dos es muy mítica esa carta muy mítica hay el triple Kame de Gohan Goku y Goten a Broly aquí también pues de la película de cuando Bardock intenta matar a Freezer vale hay las fuerzas especiales de Ginyu bueno pues aquí también la portada de fusión la película fusión pues ya digo un montón aquí de imágenes ilustraciones y demás que es una pasada aquí veis también una ilustración de Gohan y Piccolo en la película de Super Super Hero que bueno pues ahora se está haciendo eso en el en el manga como hemos visto y bueno pues aquí también más cositas de Naruto y tal y bueno pues así por encima esto sería la revista Vyam aquí en contraportada del nuevo juego de Naruto por Boruto Ultimate Connection Ninja Storm Connection creo que se llama y bueno pues esta es la nueva revista de Vyam que como digo en la descripción del vídeo tenéis el enlace para comprar si no tenéis cuenta pues os podéis crear una totalmente gratuito la compréis sin problema de menos de una semana la tenéis en casa esta Vyam que yo creo que merece mucho la pena son 20 euritos pero bueno esto a lo mejor al año que podéis comprar una o dos al año o algo así o sea que esto merece mucho la pena así que habéis visto así un poquito por encima como en la revista yo lo recomiendo mucho para tenerlo ahí como una especie de árbol vale así que nada pues esta es la la última Vyam que se ha lanzado la quería traer aquí al canal para que la veáis y estéis un poquito informados por si os interesa así que nada pues espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días con más vídeos un saludo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!